...de desarrollo del colegio, pero si actuaron en este hecho de violencia, ¿qué ocurrió cuando? ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, bueno, me entero por lo que me dicen ustedes. Respecto del CEM-10, en el día de ayer a las 14.30 aproximadamente, concurrió personal policial en razón del llamado de la directora del dicho establecimiento donde nos ponía en conocimiento que tenía problemas con una persona en la cual la estaba amenazando por teléfono y tenía prohibición de acercamiento esa persona hacia la directora, ¿no es cierto?, por otros problemas y entonces solicitaron a la gente de presencia policial para impedir cualquier tipo de agresión. ¿Esta persona sería la pareja de la docente? Ex-pareja, así que, bueno, concurrimos al lugar y, bueno, vino detenido esta persona, en principio era por una contravención, ¿no es cierto?, en razón del desorden que hacían en la entrada del colegio. Álvarez, se menciona en distintos ámbitos que hubo gas pimienta, que hubo portación de armas, hubo exhibición, ¿algo de esto es cierto? ¿Por parte de quién? Me imagino, alguno de los protagonistas. No, nosotros lo que hicimos ayer fue traer a los detenidos de esta unidad por el desorden en el CEDO de Navidad Pública y, bueno, una vez acá detenido en la unidad, ¿no es cierto?, esta persona se atorna violento hacia los uniformados y agrede a uno de ellos, ocasionándole la fractura del tabique. Esta persona ya había tenido protagonizado un hecho de violencia hacia la misma docente, profesora de ahí del CEN-10, generándole lesiones varias el año pasado. Ajá, sí, tiene antecedentes ya en el juzgado de paz y, estimo que también en el juzgado ordinario, por hechos de violencia, existe una provisión de acercamiento, y en razón de ello, bueno, si bien no había formalizado todavía la denuncia a la señora esta, inicialmente se iniciaron una causa por desobediencia judicial, por la medida cautelar que no cumplió, y por un atentado de resistencia a la autoridad y lesiones graves. ¿Este hecho de violencia ayer en el CEM-10, entonces, estuvo involucrado solo esta persona y la docente, o algún alumno también? No, no, el hombre cayó detenido solo, o sea, estuvo involucrado ahí. Pero ingresó al establecimiento escolar. Estuvo ahí en la puerta, el personal fue y lo trajo detenido. ¿En el sector resistencia? En el lugar, sí, se quiso dar a la fuga, fue detenido en otro lugar, y a posteriori, bueno, ofreció la resistencia acá en la unidad. Ahora, si esta persona permanece detenida a una de la mañana hoy, ¿por qué evacuaron la escuela y por qué le piden a los chicos que no vayan, inclusive a educación física, en contraturno, a la tarde? Habida cuenta que se sostiene que hay amenazas de poner una bomba en la escuela, o de ir a los tiros a la escuela, pero si el hombre está detenido, ¿por qué se evacúa la escuela? No tengo conocimiento. La persona está detenida, ya le vuelvo a repetir, por la causa judicial, todavía el juez no ha dado ninguna otra medida, está detenido, disposiciona la causa, disposiciona el 4. Bueno, otra situación no hay, es solamente la situación de violencia que está generada en el día de ayer de la tarde. Su comisario, otro tema.